la cinta vamos a ver si graba el cinto vamos a medir hasta que expire la cinta que esta pegando el teclado esta venido dale cable vamos a ver todo bien? todo bien tenemos gente? deben ser de la clase del horario anterior que nos pudieron venir che loquito loco ya consiguiste laburo de esto? no 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 yo soy camarero de esto no hace nada me encantó es cuestión de leer tu gas como se llama el titulo de hoy? el titulo de hoy? EEPROM FLASH y luego todos esos motivos que se dijo en el saldo que se vio mirar dijo EEPROM EEPROM FLASH y luego motivos ah todo esto salia del día preocupio boludo que queres? no ya no empezó nuevos motivos direccion presupuesto queres? ya no me alcanza ya no me alcanza el lugar direccion bueno tenemos I2K ah esta bien eh? ah 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 ha Voy a descargarse antes de que me lo borran. ¿Eh? A ver. ¿Se llevó el muñequito de lo regalé? Si, lo tiró. No, lo tiene ahí en alguna. No, no importa. Yo mientras que salga la voz del profesor. Ah, señor, ¿cómo puedo? Si, si no lo puedo. Ah, claro. ¿Vos solo golpea? Ah, disculpe. No, no sé. ¿Dónde está con este monitor? ¿Vos también estás con este monitor? Si, no. Vos doblarle. Ah, remalo. Este tiene un monitor para el solo, ¿no? Puede ser esto. Si, hay que copiarlo, si. ¿Hay que copiar lo que está acá? Obvio. Disculpame. Si. ¿Quién estábamos a arreglar? La buena tarde. No sé. No sé. No sé. Están buenas acá. Capacidad. Leyeron algo y lo te pidieron. Callate. Si, si, no empecé a botoniar. No, ni se acordó. Don, ni se acordó. Un.. Venacidad de un.. Clock. Royo de cámara. Antes de lo que tenemos estos son. Ah, bueno. Project B-Gi. Un reclamo. velocidad del clock AGP más móvil motivos ¿está bien? ¿está bien? ¿no era más jubián? ¡Ahhh! ¡está bien! ¡estos tres! ¿está bien? ¿está bien? ¿este? ¿con este? ¿te acordás de mi novia Laura? ¿está bien? ¿está bien? ¡está bien! ¿está bien? ¿está bien? AGP es más móvil ¿acá se debe? que tiene una ramificación específica para uno y una ramificación para los demás tres ¿una qué? no sé, cállate ¿venís con su título o no? ¿qué? la ramificación la ramificación tengo un traductor acá muy bien, las ramificaciones vienen por colores lo que está en azul es azul, lo que está en rojo es rojo lo que está en verde es verde, lo rosa es fumado gracias se fuma mal si es un da vinci con el pain, mirá vos si ustedes nunca una comida vegetariana ustedes ¿no? es un da vinci con el pain, mirá es un da vinci con el pain, mirá si no, 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 no es así no, no es así esa parte la hice yo es el verde de toma este es verde de hombre pero quiero pegar los grandillitos y ahora compré un revestimiento de piedra de vidrio que quedan todos che, puede decir que las hojas no me alcancen a mi, loco no, no es la de gimnasia ya claro el tipo ahora que quiere salir campeones le hacen todo de boca no, yo no falté ni un partido ahora yo era más con bautista yo era más con bautista pero no tengo palermo con riquelme con Schiavi con riquelme que es la que me da te compraste el te compraste el el que me da y no, pues lo me buscó te compraste el 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 La ONU No te molas No, porque lo hice mal Esto tiene que ver con Dios mio Vos no estás en la universidad todavía, no? Si Ah, como pasó, no se ha correcto No No, si no se ha correcto Estoy en la secundaria Dios mio Cuando termine con el orden, se volviendo Que tenemos 1, 2, 3 1 4 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y me quedo para el proceso Se fuma en moda Se fuma en moda Bien Corta imposible Más corta imposible La respuesta No, no No, no No, no No, no No, no Te volvió Yo ni la hoja me alcanzo ¿Listo? No No, porque le falta el colorcito acá al señor No No, no No Más o menos Más o menos El Banco Nación El Banco Provincia y el Banco Carcés Con más de entre 200 y 300 No Yo tengo una idea Más o menos Yo voy a comprar No entiendo a qué haré las referencias ¿Una fuente? ¿De cuánto? De 500. ¿De cuánto? De 500. ¡Ah! 750 tengo para él. Yo creo que quiero hacer, por supuesto, ponerle 500 pesos. Ponerle la placa y la planta. Por eso creo que en realidad seguimos de la fuente y la cabeza y como todo el panel total. No, no quiero. Como lo va a decir de... Ah, te estás armando tu computadora. No, tengo una miraza que no va a decir la voy a hacer para él. La serie 9, la serie 8. La serie 9, la serie 8. La serie 9, la serie 9. La serie 9, la serie 9, la serie 9. La serie 9, la serie 9. La serie 9, la serie 10. ¿Miruva? La serie 10. La serie 10. ¿A un cálculo viperante? ¿ wanted to do, no? La serie 10. ¿A un cálculo viperante? La serie 10. El cálculo viperante, ¿no? La serie 10. ¿Esto es el cálculo viperante? ¿Cierto? 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 Che Gustavo, ¿Aquí tenias el Poligami? Porque acá hay como 40 iconos del MCM Si son míos Aja ¿Puedes entrar programita ese para abrir varias sesiones? Si Si me falta uno, son 5 ¿Listo? Che Listo Me fuma en moto Me fuma en moto ¿Pero qué se fumó? ¿Pero qué se fumó? ¿Pero qué se fumó? M4N88DDD Me cansó, eh Ah, me faltaron cositas Pedazos Pedazos Ojo Fishing Fishing ¿Qué placa tenés? ¿La que se quemó? ¿La que se quemó? ¿La que se quemó? Fishing 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 Es un virus ¿O me equivoco? Es uno que se hace pasar por uno y no lo es y te caga la información Y la página trocha Porque la placa ideal para ella es la 255 Se hace pasar por la página oficial de un banco ahí y te va diciendo Que no es A mí me llegó Y me cago todo ¿Y qué hice? Eh... Restauré el sistema A dos fechas anteriores de la instalación de ese sistema Y se me fue Y se me fue ¿Entendés? Pues a restaurar el sistema A dos fechas... Esa no es la solución, eh Lo tenés que buscar, desinstalarlo, como sea Ese va a ser tu trabajo Usted me va a preguntar ¿Por el que viene colombiano? No sé si te sabe ¿El colombiano es la materia prima? Si La camisa es colombiana La camisa es colombiana La camisa es colombiana La mía es de... La salada Mentira Ojo Fishing Lo dijiste recién, ¿me lo puedes repetir? Si, decíle Si Ojo Ya que... 10 minutos hablé yo En 2 segundos Ojo No, no, son páginas... Truchas Ay, ay, yo, yo lo sé Porque a mí me había llegado un tal Facebook Plus, dale click, guau, hizo click. Igual le diste click. Eso se llama venderle gato por liebre. Me llegaron, me lo de todos mis compañeros y contactos y amigos, guau, guau, guau. Hice click, hizo click, ¿no? Y no te dejo entrar a ningún lado, nada, nada, de nada, de nada, ninguna página, nada. ¿Viste que formarías? Restauré el sistema a dos fechas antes de la última vez que se apagó la computadora. ¿Y? Y ahora anda. ¿Y qué pasó con el Facebook? ¿Cambiaste la clave? No. No me acuerdo. ¿Deberías cambiar la clave? Te robaron la cuenta. ¿Eh? Te robaron la cuenta. Ya está. Se fue esto. ¿Cambiaste la clave? ¿De aquí entraste al Facebook vos todo bien? Si. ¿Ya es la clave? Te lo están entrando de otro lado igual. Ahora te van a poner una foto tuya en bola ahí. Si. ¿Con ese gasto ruidoso que andaba ese trago amigo tuyo? Con ese. Incima lo conozco ese ahí. ¿Qué conocerás? El 4 ese de Alumni era. El 4 de Alumni. Me quedaba pensando. ¿Listo? ¿Sí? ¿Puedo sacar entonces? ¿Sí? ¿Dónde estás? Vos callate que recién llegaste. Jajaja. Jajaja. Mirá que habla el señor que se va a enterrarlo. Jajaja. Yo estaba viendo música cuando llené. Jajaja. Jajaja. Yo no estaba a Mieto Musical. Le estaba mostrando a mi compañerito porque dice que estaba podido escuchar metal y que va. Jajaja. ¿No? Si. Los temas no estaba viendo. Después no escucha porque no está hablando. Ea. 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 Y, no. Pedí una bajada de temperatura, porque no es lo mismo de 8 personas. Más calor humano. En un Alpha 2? Bien. Y tres por mi, bien. Muy bien. Ayer estuvimos hablando de las sabres, ¿no? De EEPRON2, ¿no? Si. Si. No se標�. Isa. Y ahora se viene. La EEPRON. De haben. eléctrica, la primera memoria eléctrica, o sea que la que viene con la fila, la EEPROM es la actual, eso es lo que hay ahora, eso es lo que tenemos hoy día, ya está, no hay nada mejor o peor, es lo que hay, este tipo de memoria que nace en el Pentium 2, como ya lo tienen anotado, y llego hasta el 21.4 la EEPROM y después vino la EEPROM FLASH, es lo mejor que nos pudo pasar, nosotros como hombres modernos, ya estamos acostumbrados a la EEPROM y ahora aquí no nos ha acostumbrado a nadie, un BIO donde si soy medio boludo y no se configurar un BIO, tengo una opción de configurarlo todo automático, si se configurar BIO y quiero mejorar la máquina para que, no, la máquina sacarle el TAUN que tiene, la quiero mejorar, bueno, la pongo manual y lo hago, si por una casualidad no conozco un ítem y quiero que lo configure automático, también lo hace, y si conozco el ítem y lo quiero configurar yo, lo pongo manual y lo hago yo, o sea, es un BIO recontra BATI versátil para todo tipo de capacidades, ¿me explico?, si lo sé hacer lo pongo manual, si no lo sé hacer lo pongo automático, hago lo que quiero, ¿no?, y como quiero, e inclusive en esta parte desde la historia que es donde se empieza a hablar del overclocking ,cia todos saben lo que es overclocking, ¿no? ¿No? No. Ahora. El técnico por ahí, por favor. No, era la superficie. No le gusta, parece, esta cremita de acá. Me gusta tu cuadro. Me gusta tu cuadro. Cazerrero, cuchillo de palo, ¿eh? No, no lo puse para que te feta, pero estudiaste. No, no lo puse, no lo puse. No lo puse. No lo puse, no lo puse. No, no lo puse. Me gusta. ¿Por qué? No, no te preocupes. ¿No te preocupes? ¿No te preocupes de que te ayuden? ¿Sí? ¿Escribir o verlo? ¿O un boludo de crédito? ¿Vos creo bien? No, ahí no, para. Espero no poner todo. Ahí está. Dale el pasito porque está dejo. Ahí está, abajo Bácalo Enter ¿Esto tiene una venta en uno? No, es el... De dos... No, le pega, eh El sensor ahí Ah, ya vi ese video Tiralo Ahora no le dan a los parlantes La máquina para llegar al límite Para que rinda más de lo que habitualmente... O sea, para que tenga más velocidad Para que funcione, sobre todo, rindiendo más el procesador Existen técnicas que no las explican La gente es de diches en esta sección que se denomina ¿Qué pasa si le pongo Motsa corto?